de las niñas, colas y peinados al viento. El caigo es la forma como yo vivo mi espiritualidad. Es la posibilidad que tengo de mantenerme vivo y de ir despacio por la vida. Cuando el petirrojo se posa en la alambrada, las púas pierden filo. Cuando el petirrojo se posa en la alambrada, las púas pierden filo. ¿Sabrá la regla que su destino es medir a todos por igual? ¿Sabrá la regla que su destino es medir a todos por igual? ¿Quién puede explicar el canto de lagartijas y grillos? ¿Quién puede explicar el canto de lagartijas y grillos? Lo repito dos veces porque el caigo tradicional se lee con eco, ¿cierto? Con eco. En esta fracción de soledumbre conecto la existencia con el universo. Palpito, sueño, pregunto, callo, atilvo, siento, exclamo, gozo, respiro el aroma de la tierra, estoy vivo. Explorar el cielo e interrogarlo, exclamar ante las criaturas del aire, sonreír por causas elementales, es el verdadero sentido de la poesía. Luego la escritura aparece por obra y gracia de un relampagueo de loros cabeza azul, ante mis ojos el verso de Ramón López Velarde, comillas. Los loros son el relámpago verde de la patria, grita el poeta desde México. ¿Por qué tanto huevo en tus versos? Por los árboles son tantos y están bien dispuestos en el camino. Tengo serias conversaciones con ellos, aprendí sus nombres, comprendo su morfología, espero las florescencias tempranas y recobro la fe ante las flores tardías. No sé mirar el suelo, hace mucho tiempo interrogo nubes y montañas, enaltejo el aire, persigo a regoles, alabo el sol, respiro su ardor, ritualizo todo aleteo. Sí, eso soy, un ritualista del aire, mi poesía es de aire, tiene alas, canta, se balancea entre el casmín de Arabia y se vuelve gajo en los naranjales. Al anochecer lloran murciélagos los tejados viejos. Al anochecer lloran murciélagos los tejados viejos. Quien no madrugó no sabe de la pureza de la luna en el poniente. A la luna cuando le coge la noche y llega la madrugada a seguir el camino del sol. Quien no madrugó no sabe de la pureza de la luna en el poniente. ¿Podrá el azulejo entender el alboroso de los niños por su vuelo? No conmueve la muerte de un astro, duele la agonía del grillo. No conmueve la muerte de un astro, duele la agonía del grillo. Asumo la escritura del haiton como una búsqueda espiritual. Gracias a este género aprendí a ser contemplativo, a ir despacio por mis horas, a mermarle latidos al corazón, a estar en permanente comunión con la naturaleza, a buscar intimidad entre cortezas y sendas. Puedo dar fe de la existencia del camino del haiton. Te lleva a tus propias honduras, allí donde resuenan trinos y atardeceres, donde tiene una huella, un vuelo sin nombre y es eterna la tonada olvidada de los abuelos. El haiton me ha permitido vivir una vida poética. Gracias a sus principios filosóficos, desconecto el televisor, el teléfono, el ordenador y relaciono todos mis sentidos con lo existente. La tarea es ser relator de mis experiencias. Dignificar en tres líneas lo cotidiano. Volver eterno mi entorno para saberme vivo, despierto, bendecido. Luego llega el sosiego y una sonrisa sagrada ante la iluminación se revela. Es la cosecha de esta forma tan elemental de vivir. Tantas golondrinas también dan lugar a saludar el sol. ¿Cómo eternizar ese balanceo de azulejos en el gajo de guayabas? Lo hemos visto todos en nuestro campo, en nuestras incas. ¿Cómo eternizar ese balanceo de azulejos en el gajo de guayabas? Surrealismo puro. En la casa campesina, el loro ladra. Surrealismo puro. En la casa campesina, el loro ladra. Armoniza el agua en el estanque y el furor del brillo. Armoniza el agua en el estanque y el furor del brillo. El presente inmediato del planeta es truculento. Todo se vuelve lucro. Las propuestas estéticas se llenan de códigos de barras. El copyright importa más que el artista y su obra. La teletransportación de datos maravilla y agrede la atmósfera y las relaciones interpersonales. Ahora, mientras los loros inventan su día con diálogos aún no traducidos. Ahora, resisto con la escritura. Me defiendo con el espíritu del jaico. Es tanta la soledad de la abeja, se consuela con un bombillo. Pobrecita, qué picado. Es tanta la soledad de la abeja, se consuela con un bombillo. Fue trino, fugaz y aleseo, seco, amanecer de enero. Ese guión es un recurso que se utiliza para un momento de calma y luego una conclusión que generalmente va en algo que se llama el kibo, un referente a la estación. El dios se llama jirejai, es romper una primera parte y sorprender con otra. Fue trino, fugaz y aleseo seco, amanecer de enero. ¡Ay! Esa tornada también partieron los sueños del padre. ¡Ay! Esa tornada también partieron los sueños del padre. Atentos al grillo en su vibrando, secretos y filosofías. El kibo no sólo es una forma estética. Tres líneas, 17 sílabas referidas a la naturaleza, concreción. No, además de la forma, lo más interesante del kibo es la propuesta de vida que a uno le entrega. Este género te seduce por la alternativa de vida propuesta, una ofrenda gratis para armonizar con este mundo, por su cosmovisión universal, vigente y necesaria en estos tiempos. Para ellas no hay leyes ni jueces, alegría de guacamayas. Para ellas no hay leyes ni jueces, alegría de guacamayas. En noches de luna, en noches de luna, añora la tía, el canto del chilacó. Que cansa chilacó, chilacó, chilacó. La perdiz todavía la tenemos en el norte del barco. En noches de luna, añora la tía, el canto del chilacó. Abrazar esta ceiba con la única intención de ser semilla. Abrazar esta ceiba con la única intención de ser semilla. Crí, 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 crí. ¿En qué endija el grillo y su galantero? Crí, 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 crí. ¿En qué endija el grillo y su galantero? En el haiku hay que borrar los adjetivos, las figuras literarias y hay que darle paso al tiempo antiguo y las onomatopeyas también van en el haiku. Vivir en tiempo del haiku significa valorar las criaturas más humildes de la naturaleza, o somi. Reconocer la naturaleza como único maestro, optar por la sencillez, por la humildad como fundamento de vida, como principio estético. Estar en tiempo presente, renunciar a desear tanta basura globalizada, buscar más en la huerta de los abuelos, menos en los centros comerciales. Con el haiku resulta fácil entender la fragilidad del hombre en relación con el cosmos y las fuerzas de la sociedad. Escapó, será larga la noche en los nidos del naranjal. Y que nos dé fe Antonio Bolívar, la doctora Carmen, elisa de los naranjales de la finca. Escapó, será larga la noche en los nidos del naranjal. Ya se ve la silueta de las montañas, cuando la luna, la luna llena también nos produce contraluz. Ya se ve la silueta de las montañas, cuando la luna, este es el haiku de Cartago. Alaban los bordados, ¿quién, por Dios, los latidos de la bordadora? Alaban los bordados, ¿quién, los latidos de la bordadora? El haiku es sutileza, observación, asombro, silencio, interrogación, sencillez, elbozo, iluminación, alboroso, chispa, inocencia, resplandor, misticismo, suspiro, meditación, negación del yo, esencia, exclamación, senda, eternidad de lo simple, desapego, conciencia de vida, respeto a los ancianos, a lo callado, solidaridad con los bendigos y vagabundos, aceptación de la transitoriedad de la vida. Sagrados, el chillido del brillo y este anochecer. Sagrados, el chillido del brillo y este anochecer. Sin ideología, sin doctrinas, pasan las horas sobre esta liberda. Sin ideología, sin doctrinas, pasan las horas sobre esta liberda. Se vuelve gajo el silbo de la alondra en el víspero. Se vuelve gajo el silbo de la alondra en el víspero. Una algarabía muerta, grito algo, no, son huellas, vienen de la escuela. Una algarabía muerta, no, son huellas, vienen de la escuela. Bebe su imagen, repetida en el rocío, pausa del brillo. Cuando en tres líneas debes describir una instantánea del camino, te vuelves mejor ser humano y mejor escritor. Te alejas de la retórica, de los trucos intelectuales y de pura su escritura. Modelar la imagen exige la palabra precisa, por tanto, debes eliminar adjetivos y metáforas, restar figuras literarias y dejar la realidad en su justa medida en la concreción del instante. El jaico obliga a describir con finura, sin empalagar, en una síntesis donde el lenguaje se comprime, sin renunciar al duende poético. Feliz luna de marzo, no sabe que es el desasosiego. ¿Por qué pedir perdón a Dios, si los santurios reclaman agua? ¿Cómo si rezoñaran viento, luna y lluvia entre el matorral? Hay orfandad, esta noche de verano, callan los brillos. Hay orfandad, esta noche de verano, callan los brillos. La totalidad del universo se condensa en el cri-cri de los brillos. Resulta fácil relacionar una nebulosa con el alicón de la veja, con ese zumbido anónimo que es el mismo eco del Big Bang. En tres líneas se abrazan poesía y filosofía, sin explicación, sin elucubración, solo dando fe de la vida para poder decir, por ejemplo, que la eternidad habita en ese rayo de luz, en el canto del cucarachero asustado, en el viento de las cinco de la tarde sobre la piel, en la esclavación, en una noche estival, por el afinar de los brillos, en un galanteo aún no descifrado. ¿En qué idioma enamoran los brillos? El cálculo es un pórtico para llegar a la propia espiritualidad y dibujar con palabras este junio, donde aún es posible escribir alabanzas para griegos. Muchas gracias.